¿Qué tipos de fondos de inversión existen? Existen distintos tipos de fondos de inversión. Fondos monetarios. No se exponen a renta variable, riesgo de divisa ni materias primas. Aceptan suscripciones y retiros de participaciones diariamente. Tienen por objetivo mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. En función de la duración promedio y del vencimiento promedio de la cartera del fondo, podrás encontrar fondos monetarios a corto plazo y fondos monetarios a largo plazo. Fondos de renta fija. Invierten al menos el 60% en valores de renta fija en una canasta de bonos, papeles comerciales y otros títulos de deuda que permiten diversificar tu inversión. Fondos de renta variable o de acciones. Tienen una exposición mínima del 60% en renta variable o acciones. Partícipas de un conjunto de acciones de distintas empresas de forma individual, sería complejo y costoso administrar. A través de un fondo de renta variable, haces más estable tu inversión diversificándola en distintos activos, es decir, menos riesgosa que si compraras un solo activo. Los fondos de renta fija pueden estar presentes en tres categorías, corto, mediano y largo plazo. En cambio, los fondos de renta variable se consideran siempre de largo plazo. Fondos mixtos son fondos con una exposición mínima a renta fija del 30% y una exposición a renta variable mínima de 30%. En general, cuanto mayor sea el porcentaje invertido en renta variable, mayores serán el riesgo y la rentabilidad potenciales. Pregúntanos, en VHD Fondos tenemos a tu disposición el fondo de inversión que se adecue a tus necesidades de ahorro.